Los grandes problemas que ocasionan los tatuajes en el caso de Guatemala es que el tatuaje artístico algunas veces se puede confundir con el tatuaje que usa la violencia en el país producto de que hay una diferenciación clara de esto pero en la realidad es que en el guatemalteco normalmente el guatemalteco no usa este tipo de tatuajes se ve más en las maras o pandillas que son las que se tatúan los cuerpos para identificar a la mara que pertenecen aunque esto ha venido cambiando, los integrantes de las maras actuales ya no se tatúan los cuerpos sino se tatúan los cuerpos tratan de pasar totalmente inactivos para que no sean detectados fácilmente por la policía ese era uno de los mecanismos que tenía la policía para detectarlo y luego hoy tenemos otros mecanismos pero básicamente el tatuaje de alguna manera estaba relacionado con la criminalidad